Los resultados te lo avalan, haciendo bien los trabajos y manteniéndonos donde estamos, nos puede resultar ese torneo, entonces es muy importante no dejar de hacer lo que estamos haciendo para el primer paso que es calificar. El equipo está muy concentrado, creo que se ha hecho un buen trabajo de todos, desde institución hasta utileros, cuerpo técnico, jugadores, estamos muy metidos a lo que queremos y vamos por buen camino, con el objetivo clave que es calificar y tratar de estar peleando un campeonato. Agradecido y simplemente con muchas metas, veníamos con todo, con lo que me tocara aportar al equipo y así ha sido, primera vez que me toca estar en estas instancias y muy contento, como yo, como mis compañeros y simplemente no te sacas de la mente ser campeón en este fútbol mexicano, que sería una buena oportunidad. Yo creo que es un partido a muerte, de esos partidos que no se pueden perder, que todos los jugadores de México quisiéramos estar ahí y simplemente ya no es por el equipo o por el jugador, sino que ya es por México que sabes lo que pesa perder un partido de esos. Creo que siendo el mejor equipo, como haya sido estar en primeros lugares, tiene que voltear para acá. Hay mucha calidad con muchos jugadores y por qué no que vayan varios a selección. Te lo digo, el mismo Van Ranking, te digo, el mismo Hacha que ha hecho las cosas y sabemos lo que es la responsabilidad de ser y ya ser mexicano. Te digo, hay muchos, Cabrera lamentablemente se lesiona, pero puede estar, Javier Cortés que lo ha hecho, entonces, te digo, por nombrarte algunos, pero todos están en un buen momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!